¿Qué es la información en las redes? La información en las redes es producto del proceso de copia, que se ve potenciado y favorecido por la lógica de la comunicación digital. La copia, digamos, se va realizando de usuario en usuario a través del versioneo y en realidad algunas variantes de esas copias que realizamos sobreviven. No todas sobreviven, ¿no? Algunas cosas se reproducen, nosotros tomamos de otras producciones y los distribuimos, esos contenidos, en nuestras propias redes. Entonces, ella plantea una analogía con lo que es la evolución y plantea que, si no todas las variantes sobreviven como para ser copiadas nuevamente, pero algunas sí, y realmente de ahí puede emerger algo nuevo, estamos en el proceso completo de selección natural. Nada de esto podría suceder sin esta amplificación del fenómeno de la copia. Podemos también vincular estos conceptos con un concepto asociado que es el de meme. Los contenidos que publicamos en las redes actúan como verdaderos memes. ¿Qué son los memes? Es decir, un tipo de información que se va copiando de usuario en usuario, con alguna variación. El término meme fue acuñado por un investigador de la ciencia llamado Richard Dawkins a mediados de los 70, y los definió como unidades de transmisión cultural o replicadores, ¿no? Por la analogía con los genes. Los genes serían como replicadores o unidades de transmisión genética. En este caso, los memes serían unidades de transmisión cultural. Y dio varios ejemplos. Nosotros podemos ver en nuestros días algunos ejemplos, ¿no? Un estilo, por ejemplo, de comida rápida, que es rápidamente adoptado en forma global, ¿no? Por ejemplo, Maduro. O un estilo y una manera de hacer películas, ¿no? Acá mundial. Una serie que sobrevive a través de los años con niveles de audiencia también globales interesantes. Los peinados de los años 20, la minifalda, ¿no? Lo que fue en la década mediados de los 60 y 70. La moda, ¿no? Ejemplos del amor. La música, ¿no? Lo que significó los Beatles, la generación de los Beatles. Pero a la vez, lo que esta autora plantea es que hoy las computadoras están alojando grandes cantidades de información y en realidad son las máquinas mismas o determinados tipos de software los que están reproduciendo información sin la intervención humana en eso, ¿ya? Nosotros mismos usamos, por ejemplo, muchos programas de traducción, ¿no? O utilizamos determinados software que nos ayudan a replicar o copiar información que publicamos en una aplicación en otras en simultáneo, ¿no? Algo que publicamos en Facebook, a la vez se publica en Twitter y se publica en el blog, etc. Entonces, a este proceso ya lo llama, no estaríamos solo en presencia de memes, sino de memes tecnológicos. Y apuña un término que se llama TEMES, que se llama TEMES, como para empezar a pensar este lugar que están teniendo las máquinas en nuestra producción de contenidos. Toda esta descripción que hacía Silvana crea un nuevo ambiente. Y la hipótesis que nosotros trabajamos es que las comunidades crean nuevos tipos de contenidos. Creemos que las metáforas de los memes, como decía Silvana, contribuyen a explicar este fenómeno, que es posible porque la comunicación digital permite una fácil distribución de esos contenidos generados por los usuarios, por nosotros mismos. Hoy, gracias a esta tecnología, permite una producción y distribución muy fáciles. Es decir, crear nuevos tipos de contenidos que responden a una nueva gramática de producción, como que hay una nueva gramática de producción a partir de este ambiente, de esta ecología, como diría Libby, que es el remix, o el remezclado. Es lo que hacemos cotidianamente y llamamos copiar y pegar. Es nada más que eso. Esta noción de remix incluye modificar, hacer un bricolage, recortar, sobreimprimir imágenes, sonidos, películas, texto, música, para crear una nueva obra a partir de muchas otras obras que hicieron otros autores. Pero tomando una parte de cada una, generamos una nueva obra que es nuestra. Y tal vez esa nueva obra nuestra la tomen otro y la remixen, o la mezclen, o la remezclen, y generen otra nueva obra. Pero siempre a partir de lo que está creado. En su libro que se llama Remix, de Lessing, que es el investigador que creó el concepto de cultura libre, señala que el conocimiento y la manipulación de tecnología multimedia es el modo de alfabetización de la generación actual. En nuestros días, las tecnologías digitales proporcionan herramientas para democratizar la producción y al hacerlo cambian la relación entre productores y consumidores, redefiniendo la dinámica cultural. Eso es que va más allá de copiar y pegar y poner y armar un break. Sino que estamos generando un nuevo estilo, un nuevo modo y una nueva cultura de la generación de conocimiento. En la historia de la humanidad hubo muchos hitos que transformaron cómo generar conocimiento. El libro, por ejemplo, lo tomó como un momento paradigmático, cambió radicalmente la estructura de generar conocimiento. Bueno, la hipótesis que nosotros trabajamos, y que muchos autores trabajan, es que esta forma de copiar y pegar en el régimen está generando una nueva forma de generar conocimiento en la historia de la humanidad. Y puede ser como hasta un salto evolutivo más de la historia, y siguiendo la línea biológica del hombre. Después hay otro autor que a nosotros nos gusta también, que es Yerky, que nos habla de una amateurización masiva. Ya que ahora no tenemos que ser editores profesionales para producir contenidos. Esto es, no dependemos de un tercero o de un ser superior para poder publicar y dar a conocer lo que nosotros producimos. Ya sea con el copy-p o lo que sea puramente original. Antes para dar a conocer, en el ambiente del libro, cuando prevalecía el libro, nosotros producíamos una obra y teníamos que ir a un editor y pedirle permiso o pedirle que nos edite el libro. Y después un distribuidor que lo distribuya en las librerías. Así también pasa con las películas y con distintos formatos. Hoy, a través de esta cultura digital y de la distribución de las redes, ya no necesitamos más esos editores, esos filtros, esos gatekeepers, como se dice en las redacciones de los diarios, esos editores. Sino que construimos nuestras propias obras, creamos una página web en distinto formato, un blog, un Facebook, y empezamos a distribuir y diseminar nuestras ideas por toda la red y conformamos comunidades que también leen lo que nosotros hacemos sin un filtro. Entonces, en esta sociedad de sobreabundancia de información, filtrar y luego publicar no tiene sentido, no hay forma de poder realizarlo. Pero sí, hay un nuevo estilo que se está creando en esta cultura cada uno antes que tiene que ver publicar y luego filtrar. Eso nos pasa constantemente en las redes cuando vemos información que nos llegan de las distintas comunidades que nosotros formamos parte. La credibilidad de los contenidos. Primero lo leemos y después discernimos. Antes el editor de un libro me lo leía y me decía esto es bueno, esto es malo, esto es publicable, esto no es, esto es científico y esto es de divulgación. Ahora ya no se falta más eso. No se falta ese filtro del editor. Sino que ahora lo publicamos libremente. En un nuevo contexto, parafraseando un poco Matrugan, lo que hacemos o lo que necesitamos hacer es volver a comprender los medios de comunicación. Están cambiando algunos modelos, algunas formas, unos modos de comunicación. Y entonces nos parece que tenemos que repensar estos cambios. Hay un autor, Harold Inís, autor también en quien se basó Matrugan para gran parte de sus exploraciones, que plantea que las tecnologías de comunicación en general se pueden pensar como que algunas se vinculan más al tiempo y tienden a preservar la inmutabilidad de las obras. Y acá el ejemplo paradigmático es el libro, o sea, el libro donde lo que se conformó como obra permanece ahí sin modificaciones, sin alteraciones, como una clausura semiótica. Y otras tecnologías que se vinculan más al espacio y tienden a la movilidad de lo que se produce. Y en este caso, el ejemplo claro es Internet. Hoy acentuado por las redes y por la facilidad, como explicaba PANIC, con la cual podemos publicar y distribuir nuestros contenidos. Entonces, nos parece también que en este nuevo ambiente hay algunas cuestiones que nos hacen volver, como decíamos al principio, a pensar en lo que pasa en la oralidad, y podemos aprender de la oralidad, en el sentido de que hoy las obras que nosotros, los contenidos que nosotros publicamos, se ven modificados continuamente. Y se ven en ese sentido también, tienen mucha movilidad. Además de la posibilidad de no depender de espacios físicos, estructuras de distribución a lo mejor regionales, para poder acceder a las obras. En este sentido, nos apoyamos bastante en McLuhan, queremos citarlo acá, que en esta era eléctrica, nosotros diríamos en esta era digital, los hombres nos vamos constantemente traduciendo cada vez más en información, que se traslada en forma de extensión tecnológica de la conciencia. Es decir, que podemos traducir cada vez más aspectos de nosotros mismos a otras formas de expresión que nos exceden. Pensemos, por ejemplo, en nuestra inteligencia colectiva, expandida y distribuida en las redes sociales. La idea es pensar cuál es hoy el mensaje de la comunicación digital. Vamos a terminar acá, nos reímos, porque en realidad el mensaje parece una incógnita. Sí, ¿dónde está el mensaje? ¿Dónde está el mensaje? No está el mensaje. Por ahora no está. Teníamos un videíto, que a ver si después lo podemos rastrear, no, de McLuhan, de mediados de los 60, bueno, donde él hablaba un poco de cómo pensar en este concepto de pensar a las tecnologías como extensiones del hombre y planteaba que en realidad la idea es pensar a la tecnología como grandes amplificadores de determinadas capacidades y destrezas del hombre para enfrentar o para poder sobrevivir en determinados ambientes. Entonces, en esa línea de pensamiento, las tecnologías, y digo, en esta corta historia de la comunicación digital, nos van preparando para poder sobrevivir en el nuevo ambiente. Y empezamos a lo mejor usando color electrónico, seguimos incorporando nuestra facilidad para publicar y estar más presente en las redes a través de los blogs. Después aparecieron los fotologs, que quizás fueron un paso previo a Facebook, con la importancia que tienen las fotos y los perfiles. Bueno, y en esa sucesión, digamos, de usos, vamos encontrando, también nos vamos redefiniendo como hombres en este particular contexto. Muchas gracias.